TITUS DEBE ENTENDER MIS IDEAS Y PONERLAS EN PAPEL Para después dárselas a los chicos y puedan construirlas. Le expliqué lo que quiero hacer con el diseño para el Rolls Royce y él lo entendió perfectamente. El Rolls Royce es un auto inglés hecho a mano de 36 años de edad. Viendo el interior del Rolls que tenemos aquí, se ve viejo, está desgastado. Tiene 145 mil kilómetros, la piel muestra desgaste y es intimidante. No es que sea complicado, pero está fabricado de una forma única, hecho a mano. Creo que el verdadero desafío es desmontarlo y volverlo a armar. Debo asegurarme de que cada tuerca, perno y placa regresen a su lugar y esto será un proceso difícil. Cuando TITUS comenzó a crear los bocetos, el año pasado, para mí, tenía un nivel superior al de los novatos. Ahora lo ha llevado a otro nivel. Todos los detalles comienzan a unirse. Utilizo alcohol isopropílico para preparar la superficie. Limpia toda la grasa acumulada, ceras y otras cosas. Ayuda a que el vinilo se adhiera muy bien. Se evapora de inmediato, así que en cuestión de minutos se puede colocar el vinilo. Estamos cubriendo el Rolls Royce de Eric Estrada, porque el mantener la pintura original del auto hace que se conserve su valor. Además, protege la pintura del desgaste adicional. Si lo colocas bajo la moldura, se notará ahí abajo, así que se debe hacer por encima del contorno. Si sigues el contorno, nunca se notará. Todo esto está cubierto por cromo, por lo que no importa cortar aquí el vinilo. Ve dónde está la presión. Bien. Solo haces un pequeño corte aquí, un doblez. Entendido. Suelo hacer cortes para liberar la tensión del vinilo. En lugar de estirarlo con fuerza de la parte inferior, lo corto y acomodo, nadie podrá verlo y libera la tensión en la parte inferior del vinilo, justo donde podría haber errores. Las coberturas con vinilo se han usado desde hace tiempo. Comenzó con las letras de vinilo sobre los vehículos de las flotillas comerciales y camiones. Y de pronto comenzaron a colocar letras que cubrían casi por completo. Se está volviendo un fenómeno, donde todo el mundo está cubriendo sus autos. Yo aún soy de la vieja escuela, me gusta pintarlos. Algunos de mis clientes tienen autos hermosos y no quieren devaluarlos. Debemos ser capaces de ofrecer ambas opciones. Este tipo de vinilo no tiene mucho tiempo. Es algo nuevo para la industria. A un tipo en Canadá se le ocurrió el concepto después de que uno de sus empleados cortó un Ferrari en su taller. Tuvo que pintarlo de nuevo, pero sabía que tenía que haber una mejor manera. Este auto único se ve muy bien. Sherwin está trabajando al máximo, fabricando toda una nueva instalación de bocinas para el nuevo sistema de audio de Nick Cannon. Este tipo tiene visión. Estoy trabajando en estas bocinas para el Chebel. Quiero darles esta forma, pero tendré que acomodarlas. Bien, daremos unos tres centímetros más de su tamaño. Luego seguiremos con este y quedará así, uniéndolos en una pieza. Vamos a colocarle unas luces o algo así. Básicamente estoy tratando de hacer todas las plantillas para que pueda tenerlo a tiempo. Es mucho más fácil usar las plantillas. Se tarda un poco más, sí, pero al final garantizo tener la forma exacta. Puedo repetir el proceso una y otra vez. Este es el soporte para las bocinas del Chebel. Voy a suavizar los bordes lo más que pueda. Voy a tener que hacerlo, pero debo hacerlo seguro. Este es el producto casi terminado. Así es como se va a ver. Esta es la base, la bocina del altavoz, el anillo del ajuste. Y una vez que los coloque juntos, les aplicaré la fibra de vidrio y se verá así. Tenemos esta curva de aquí porque estoy pensando en añadirle una luz interior para cuando abran las puertas. Así en la noche podrán ver a dónde van. Hay que sacar el inserto y poner las luces LED, después una tira flexible y una vez que el auto se enciende, las luces se encienden y listo, ¡bola! Yo sé cómo hacer esto. Ensanchar un auto significa modificar los paneles del auto, haciéndolos más anchos, dándole un estilo de auto de carreras. A los aficionados les encanta ver estos autos, pero no es un trabajo fácil de hacer. Se necesita de un profesional como Topo para que sea perfecto. Dime qué es lo que tenemos aquí. Lo que hice en este auto fue darle un estilo como el Z06, ¿sabes? Tiene un poco de fibra de carbono en esta parte. Hicimos lo mismo con las ventanillas de este lado. En lugar de colocarle una extensión de plástico, preferimos rediseñarlo un poco. Topo nunca deja de sorprenderme. Cuando se trata de modificar las carrocerías, digamos que él está un paso adelante. Sabe arriesgarse. Lo agrandamos unos centímetros porque a los Corvettes no se les puede colocar neumáticos muy anchos. Al hacer más ancho un auto, le da una imagen completamente diferente. Es el objetivo, que se vea más grande. Después, cuando los paneles sobresalen, podemos colocar un neumático más agresivo que el de la versión básica. Como puedes ver, ahora tiene un neumático normal. Se ve un poco gracioso. Bien. Es el que vamos a instalarlo. Muéstrame. Esa es la rueda que instalaremos. ¿Ves la diferencia, Will? Ya que lo ves ahí, junto al auto, puedes entender el diseño de la carrocería. Sin adaptaciones ni nada. Nada. ¿Qué tan ancho será este chico malo? De 55 por 33, 10 centímetros más ancho que el normal. Muy bien. Reemplazaré el neumático de 22 pulgadas. Muy bien. Exactamente igual en el frente. Será 5 centímetros más ancho que el tradicional. Pero si quieres, podemos hacer algo diferente. Podemos hacer algo más atrevido. Definitivamente quiero trabajar contigo. Will quiere que le ayude en su proyecto. Me encanta. Esto no me asusta. Trabajo bajo presión, así que vamos a hacerlo. Creo que quedará fantástico. Terminé de mezclar la pintura para la Tacoma. Colocaremos la pintura en tres etapas. Lo que tengo aquí es el sellador epóxico, que es para la primer capa. Se utiliza para la adhesión y para conseguir el color negro que queremos más rápido. Después de eso, colocaré el DBC negro. Se llama 9700. Se debe colocar sobre el sellador epóxico. Esta es la última capa de preparación. El secreto al pintar es siempre rociar la pintura con pistola a través de los paneles de la manera más uniforme posible. No queremos cambiar los patrones de las capas al moverlos demasiado, porque la cantidad de pintura modificaría el diseño final. O un buen pintor hace lo mismo una y otra vez. Es como andar en bicicleta. Aquí tenemos el mate claro. Es un mate global claro. Es una reducción del 70% o 30% para conseguir un acabado de cascarón de huevo. Debe ser el acabado perfecto que espera Geraldo. Espero que le guste. En este momento se está utilizando mucho el acabado mate. Ya saben, como en los Lamborghinis o Ferraris, todas esas empresas tienen acabados mate claro. Cada vez se pueden ver más. Asegúrate de que esos cristales estén limpios. No quiero ver nada de polvo ni pequeñas partículas. No te preocupes. Límpialo bien. Lo tengo. ¿Puedo confiar que lo harás? Lo tengo. Muy bien. El chico está trabajando en el entintado de los cristales del Audi. Está colocando una tinta tipo limusina para hacerlo más privado y protegerlo de los rayos del sol. No quieres polvo. No quieres ningún residuo sobrante. ¿Así que vas a entintar esa? No, te he visto hacerlo muchas veces. No, no. Ni siquiera sabes cómo sostener la navaja. Espera, déjame mostrarte cómo se hace. Oye, oye, hazme tú. Voy a mostrártelo una vez. Está bien, está bien. Mira. Sí, 60 segundos. Debe ser menos que eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis... Estás contando muy rápido, hermano. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y uno, treinta y tres, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete. De hecho, fueron como quince porque tú estabas contando muy rápido. Muy bien, asegúrate, sé que puedes hacerlo bien y voy a revisar tu trabajo. ¿Podrías tratar de limpiar las otras ventanas por mí? Sí, claro que sí. No te tardes. Claro. ¡Wow! El entintado se ve muy bien. Es oscuro, ¿no? Ah, sí. Sí, Tracy lo quería muy oscuro. Se ve muy bien. Lindo. Trabajando como la vieja escuela, así es como lo hacemos. Puedes poner esa luz encima, desde arriba. La película es tan oscura que necesito luz porque no puedo ver cuando estoy cortando el contorno. Así que le pedí a Eric que me ayudara para poder terminar esto. Eric, ilumina la esquina superior. Sí, sí, aquí estoy. Sigue la luz. No, tú sigue mi mano. La estoy siguiendo. Solo mira y aprende, así aprendí. Tracy pidió un tono demasiado oscuro, uno que realmente nadie pide. Especialmente un 20% más oscuro en el parabrisas. Esto es nuevo, ¿saben? En Florida hace mucho calor. Entiendo que es por eso que lo pidió así. Así es como se hace. Con el estilo único. Increíble. Caesarse. Caesar de la vida. Gracias.